¿No van a decir nada? ¿Qué querés que digamos con la noticia que nos diste? A ver, Antonia, ¿es verdad lo que está diciendo Nacho? ¡No lo puedo creer! ¡Ay, qué felicidad más grande! ¡Voy a ser abuela, voy a ser abuela, mijita! ¡Felicitaciones! ¡Ay, felicitaciones, mi guachito! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Mamá, Dios mío, Dios mío! ¡No! Mamá, perdón. No me pidas perdón, mi amor, si no se trata de eso tampoco. Estoy impactando, mamá. Es que te decepcioné, po. Los decepcioné a todos, perdón. No, 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 no diga eso porque un hijo no es una decepción, por el contrario, es una bendición. ¡Oh, no! ¡Sí, es una bendición! ¡Sí! No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video